Las declaraciones de Rodriguito Vidal, donde aseguraba que en México, de 130 millones de mexicanos, 120 cabemos, no había una estrella con talento para su musical. Causaron molestia, controversia, expectativa. Y bueno, ¿acaso será que ya se está echando para atrás? Definitivamente me expresé mal. Lo que yo quise decir, que no había estrellas en México. Pero estrellas me refiero a lo que es la connotación estrella de talla internacional, que te venda en varios mercados, no solamente en un nicho. Lo que yo necesitaba contratar para este espectáculo, que es muy, muy grande, si queremos una estrella de talla internacional para que nos vendiera, si llegamos a ir a Perú, si llegamos a ir a Costa Rica, si llegamos a ir a Estados Unidos, eso es lo que no hay y lo sigo debatiendo, realmente no hay. Una de las cosas que más les dolió a muchas, que se les entrevistaba, era cuando habías puesto en duda el talento de la señora Bianca Marroquín, y que bueno, ellas me dicen, jamás, no, 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 el talento nunca de Bianca Marroquín. Ella es de las estrellas internacionales del teatro musical, pero vuelven lo mismo, es de un segmento nada más. Tú sales y ahorita haces una encuesta con 50 personas, pregunta quién es Thalía y pregunta quién es Bianca Marroquín, y te van a contestar la mayoría que Thalía. Thalía fue la primera persona con la que nos acercamos para ofrecerle este proyecto, y ella, no pudimos llegar, concretar por las fechas, seguido por Lucero, que también estaba con sus fechas, ninguna pudo, obviamente, por las fechas. Es cuando decidimos nosotros entonces buscar y lanzar a una nueva estrella. Pues, ¿qué te digo? A ver, a ver, a ver, a ver, él quería a Thalía o a Lucero, porque cantaban, bailaban, actuaban, y tenían un nombre internacional, y ahora, como no lo encontró, va a lanzar a una, o sea, la va a agarrar de cero, la va a pulir, y la va a hacer una estrella internacional, pues, en 15 años podrás montar tu espectáculo. Oye, pero tendrán el suficiente, Rodri, yo no sé si tienes el suficiente presupuesto para lo que te puede cobrar una Thalía, una Lucero, alguien más, ¿no? No, pero, pero, o sea, en 15 años lo puede hacer. O sea, primero que le empiezas a montar a telenovela, a musicales, todo eso, y ya la forma desde ahorita, y para el 2000, ¿a qué estamos? 2018, 2033, ya puede montar. Estaba ya haciendo casting, ¿no? Estaba haciendo casting estos días, lo digo, aquí en México. Pues a ver qué pasa. Hoy está haciendo castings en México. Pero mira, hoy estaría bueno que un reportero fuera para allá y nos dijera quién está ahí, seguramente debe estar ahí formada Paulina, Thalía, Belinda, Lucero. Es que no. ¿Quién más puede estar ahí? Gloria Trevi. Pues ojalá le vaya bien al Rodri con su... Pero no sabemos, a ver qué es. O sea, para esos niveles, imagínate, en la filagloria Trevi, Paulina, Belinda, Eiza González, y es que Eiza González está en México, nomás que la meta a cantar y ya. Exacto, pero como dices, el presupuesto es muy importante. Talía no iba a aceptar, si Talía no aceptó el reencuentro en la gira mexicana con Tim Biriche, pues nada más en Estados Unidos no iba a aceptar hacer una obra de teatro, un espectáculo musical. No ha hecho telenovelas, no ha hecho cosas, de mucho tiempo, porque su prioridad está ya con su familia. Entonces ya, ya mejor que no digan a Rodrigo Vidal porque mira, cada vez como el Titanic, hundiéndose cada vez más. Oigan y que... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!